Mujer, Honorio García Condoy. La escultura Mujer de 1947 corresponde ya a la plenitud artística de Honorio García Condoy, en la que siguió demostrando su interés por el desnudo femenino en una línea vanguardista, con preocupación por el vacío frente al macizo, en una decidida apuesta abstractizante de recuerdos poscubistas. En esta figura de mujer, de rostro plano y cóncavo, senos prominentes, vientre hueco y extremidades inferiores compactas, con ritmos sinuosos, las alusiones a la escultura en hueco del aragonés Pablo Gargallo y algunas concomitancias con esculturas del inglés Henry Moore de esos años, son evidentes.